La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Yo comí sostener a rayas, y mi pelo a medio hacer Pensé, esto todavía es un niño, pero que le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando, oh, oh, oh ¿De quién me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Y me enamoré